Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otro año más, el PSG se queda fuera de la Champions League Ridículo monumental del equipo de la capital francesa Y otra vez más, en estos momentos, la prensa gala ya está atacando a Lionel Messi Culpándolo de este ridículo monumental del PSG Y por cierto, cero críticas a Kylian Mbappé que no ha hecho absolutamente nada en este partido Pues sabéis que no merecen a Leo, no merecen a Messi, no lo merecen esos franceses Y lo más seguro es que va a volver a su casa donde lo queremos y lo amamos Total fracaso monumental del proyecto multimillonario del jeque Que por cierto, no todo se compra por dinero Si no tienes base y cantera, no vas a tener jamás un equipo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo